En esta presentación echaremos un vistazo a las preguntas de opción múltiple relacionadas con bonos, pagares, cuentas por pagar y pasivos a largo plazo. Primera pregunta. La prima de la cuenta de bonos por pagar es A. Una cuenta de ingresos B. Una cuenta de pasivos C. Una cuenta de contrapasivo D. Una cuenta de activos contra deuda o E. Una cuenta de capital. Entonces, pasamos por este proceso de eliminación. La prima en la cuenta de bonos por pagar es tan primero, que es posible que queramos tener una idea de lo que es una prima. Si podemos pensar en la entrada del diario que crea la prima, eso sería lo más fácil de hacer. Danos una idea de cuál es la prima. Eso sucede cuando emitimos el bono. Por ejemplo, si emitimos un bono porque tenemos un bono pagadero que vamos a emitir. El pago es una fianza de mil dólares. Vamos a acreditar el bono. Y luego la pregunta es, bueno, ¿cómo hago para que sepamos que vamos a obtener efectivo cuando emitimos el bono? Entonces ese sería el débito. Era muy descuidado. Pero luego conseguíamos dinero en efectivo, y la pregunta es, si obtenemos más que el bono, o menos que el bono, bueno, ¿qué obtendría en una prima si obtuviéramos más dinero que el bono? Así que mil cien entonces tendríamos que tener una prima aquí, y eso significa que la prima debe ser un crédito. Así que esta sería la prima. Así que, de lo contrario, tendríamos un descuento. Entonces, ¿un descuento o una prima? Puedes ver que si escribes la entrada original del diario, un poco más ordenada que esta, pero si escribes eso, entonces esa sería la prima. Entonces, ¿parece esa prima? Bueno, está ligado al vínculo. De alguna manera. Está vinculado al bono, y el bono es algo que vamos a deber en el futuro. Es una responsabilidad. Por lo tanto, uno pensaría que la prima vinculada al bono sería algún tipo de pasivo. Entonces, si pasamos por esto, entonces vamos a decir, bueno, A dice una cuenta de ingresos. No son ingresos. Una prima no es un ingreso, aunque se podría pensar que, porque obtuvimos, obtuvimos más dinero del pasivo, pero en realidad no vendimos nada de lo que estamos financiando aquí. Por lo tanto, la prima se va a asignar al gasto, por lo que no es un ingreso. B dice una cuenta de pasivo, y luego C dice una contrarresponsabilidad. Así que son similares. Creo que B y C serían los dos que se destacan. De dice una cuenta de activos contra. Y no hay nada realmente en un activo que no tenga sentido, sería un activo. Así dice una cuenta de capital. Y, de nuevo, no es equidad. Es parte de la responsabilidad. Serán los gastos por intereses, que forman parte de la cuenta de resultados, que son una especie de parte del patrimonio neto. Pero no, así que nos quedamos con B y C. Por lo tanto, la prima de la cuenta de bonos por pagar es B, una cuenta de pasivo o C, una cuenta de contrapasivo. Ahora ten en cuenta que la C es una especie de subconjunto de la B en otras palabras, si algo es una cuenta de contrarresponsabilidad, también es un pasivo, es solo un tipo específico de cuenta de responsabilidad. Entonces, si C es verdadera, entonces B también debe ser verdadera, y ambas no pueden ser verdaderas. Y, por otro lado, si B es verdadera, es una cuenta de pasivo, no significa necesariamente que C sea verdadera, porque podría ser una cuenta de pasivo, pero no un subconjunto especial de la responsabilidad de contra. Entonces, solo en términos lógicos, se podría pensar que B tendría que ser la respuesta correcta. Ahora bien, no se puede estar totalmente seguro de eso, porque algunas preguntas de la prueba dirán, bueno, si se tratara de una responsabilidad contraria, entonces esa sería la respuesta más correcta. Sería la respuesta más precisa. Así que ese tipo de lógica no funcionará todo el tiempo, pero eso podría ser una indicación de que miras a través de ella y dices, bueno, ya sabes, esto tiene que ser cierto. Y si esta es verdadera, esa no necesariamente tiene que ser verdadera, por lo tanto, B tiene que ser la respuesta verdadera. Eso es definitivamente cierto. Pero si pensamos en esto, ¿por qué tendrían una responsabilidad contraria? Bueno, la prima es en realidad un aviso de crédito. Lo que sucede aquí si el bono se paga como un crédito, la prima también es un crédito que va en la misma dirección. No es contra, no es un débito. Entonces, ¿por qué la contrarresponsabilidad B sería una opción? Porque un descuento sería un contrapasivo, porque sería un saldo deudor, bajando la prima del bono, y al ser algo contradébito, en contraposición a un crédito. Así que no es C, porque es una prima y no un descuento, y B, es la respuesta correcta. Respuesta final, la prima de la cuenta de bonos por pagar es una cuenta de pasivo. Siguiente pregunta. Los bonos que tienen la opción de retirarlos antes de su vencimiento son A, bonos normales. B, bonos en serie. C, bonos de fondos de amortización. D, bonos de alto valor. O E, bonos rescatables. Vuelva a pasar por esto utilizando el proceso de eliminación, los bonos que tienen una opción de retirarlos antes de su vencimiento, son bonos normales. Ahora bien, probablemente exista un vínculo normal, pero no es un término que solemos usar, por lo que no es algo que deba sonar realmente familiar. Es algo que estamos utilizando. Así que no es A, B y C bonos en serie, y eso es algo en lo que hemos estado pensando hablar, así que lo mantendremos por ahora. C dice bonos de fondos de amortización, y no es que no sea algo en lo que hayamos pasado mucho tiempo. No suena que no lo voy a hacer, voy a decir que no es C no creo que dediga bonos de alto valor. Y de nuevo, eso no me suena, algo de lo que pasamos mucho tiempo hablando. Suena como un término de inversión que podríamos escuchar, pero no es uno de los tipos de bonos que hemos analizado. Así que no es ese. Y luego E dice bonos rescatables, y ese es uno de los términos que nos suena familiar. Así que nos quedamos con los bonos en serie B y E, y los bonos rescatables, si volvemos a pasar por esto, los bonos que tienen la opción de retirarlos antes del vencimiento son los bonos en serie B, o los bonos rescatables en los otros dos va a ser E aquí. Invocable significa que podemos llamarlos antes de la madurez. El tiempo en serie significa que va a tener varias fechas de vencimiento diferentes. Así que va a ser E aquí. Así que, una vez más, los bonos que tienen la opción de retirarlos antes de su vencimiento son bonos rescatables. Siguiente pregunta. Un bono vendido a 101 significa que un bono paga un interés del 1%. B. El bono se vendió al 101% de su valor nominal. C. Una tasa de interés de mercado es 1% de 1, 101. Se vendieron bonos. E. La tasa de interés de mercado es el 101% de la tasa del contrato. Así que repasemos esto de nuevo. Un bono vendido a 101 significa que el bono paga un interés del 1%, lo que podría parecer razonable. Lo dejaremos por ahora. B. Dice que el bono se vendió al 101% de su valor nominal. Eso suena bastante razonable, así que guárdalo por ahora. C. Dice que la tasa de interés del mercado es del 1%, note, nuevamente, A y C están relacionados aquí. Lo dejaré por ahora. D. Dice que se vendieron 101 bonos. Por lo tanto, dice que se vendió un bono. Así que no voy a decir que no parece que varios bonos no tendrían sentido, porque dice un bono, y luego de dice que la tasa de interés del mercado está 101% por encima de la tasa del contrato. Eso parece bastante alto. Eso no parece correcto. Parece estar muy por encima del contrato, ¿verdad? Bien. No creo que vaya a ser así. Así que nos quedamos con A, B y C. Por lo tanto, un bono vendido a 101 significa que el bono paga intereses al 1% de interés. El bono A, B se vendió al 101% del valor nominal, o la tasa de interés del mercado C es del 1%, por lo que de esos tres, como A y C, suena bastante similar, excepto que estamos hablando de que el bono paga intereses, supongo, la tasa del contrato frente a la tasa de mercado. Y normalmente, si no tuviera idea de lo que era esta pregunta, podría comenzar a reducirme a esos dos, porque suenan muy similares, excepto por ese término. Y este es en realidad un punto en el que ese no es el caso. Este es un momento en el que, aunque muchas veces vemos algo que se ve muy similar en la redacción, excepto por un cambio, es decir, la tasa de mercado frente a la tasa de contrato, a menudo está entre esos dos. En este caso, no es que esa sea la regla que se aplicará todo el tiempo, pero a menudo, cuando vemos esa tendencia, podemos decir, si no tengo otra idea, tal vez sea eso. Pero solo tenemos que saber aquí que el bono, cuando decimos que se vende al 101% a 101, que solo eso se refiere al precio al que lo estamos vendiendo. Entonces, es un bono de mil dólares, lo estamos vendiendo a 1.01 101 101%, por lo que 110 es como tendríamos que hacerlo. Solo tienes que tenerte a ti. La única manera de saberlo es simplemente saber eso. Así que 101 solo significa, significaría 110% o, lo siento, 101% de la cantidad nominal, 101% de la cantidad nominal. Y si mueves el punto decimal dos lugares, eso es 1.01, por lo que cualquiera que sea el monto nominal es el valor nominal. Lo multiplicas por A, 1.01 eso, es por lo que realmente se está vendiendo. Ese va a ser el precio de mercado. Ese es el precio de mercado para vender el bono. Entonces, la respuesta final, un bono vendido a 101 significa que el bono B se vendió al 101% de su valor nominal. Yo.